de debate. Tienen dos minutos para exponer sus argumentos. Suena la campana y le toca al otro. Elige tu púgil y debate con nosotros. Rinside en el mañanero. Fatality. La sección insignia de este programa. Ay. No vino hoy. Con el. La más esperada. Con la columna vertebral. Sí. Por favor. Sí. El programa también. A doblar. Oye, me sentí, no hay programa. Está golpeado, mira, mira. Una columna conciática, pero no. Mira el brazo. ¿Qué es lo que tú quieres hacerme? Hoy me quieres. No, no, no. Hoy quieres hacerme otro daño. Tú, tú. Óyeme, no, al contrario, al contrario. Mire, ese pajarito. Quiero reconocer el valor que tú tienes. ¿Y por qué no has subido fotos mías? ¿Cómo que no? Tú subiste fotos de ellas. Ah. Bueno, no era el día de los hombres. El día de la mujer. El día de la mujer. El día de la mujer. Y nosotros después, ¿qué pasó a ser? Día de los hombres. ¿Dónde está? ¿Dónde está? La voy a subir hoy. La voy a subir hoy. Nunca hubo fotos de nosotros. Lo que pasa es que ustedes no dan like. O sea. Los tigres. No hace rito y no dan like. Los tigres por lo menos, porque les gusta una de las tibas, te dan like. Es verdad. ¿Y quién le va a gustar de aquí? Esta muchacha está comprometida. Sí, claro. Sí, yo estoy comprometida con Perry, mínimo. Tú. Bueno, está bien. Con cuida a mi baby. Eh. Una oyente casualmente y un caballero casualmente coincidieron en plantearme la dificultad que están teniendo los hombres para conseguir mujeres buenas para casarse. Ajá. Y la dificultad que están teniendo las mujeres para conseguir hombres buenos que valgan la pena. Ok. Entonces yo dije, bueno, podemos juntarlos los dos, como debe ser. Ajá. ¿Quién está teniendo más dificultad para conseguir una buena pareja? El hombre para conseguir una buena mujer o la mujer para conseguir un buen hombre. Ay, Dios mío. Fatality. El hombre logra. Ya. Yo ya empezó y deja los de sus playas. El hombre el hombre para conseguir una buena mujer. No tenía. Es verdad. Es cierto. Revisa Tenegros. ¿Qué dicen ellas? He 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 He. He 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 Ha blow a fantasticお願い. O sea. Adelante. Ja. 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 Aja. Ja. 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 Yo creo que es verdad que lo que pasa es que las mujeres están al garete. Las mujeres están al garete, están viviendo una era de empoderamiento, de libertad sexual, de todo, de hacer lo que le da la gana que no pudieron haber hecho antes. Sí, pero es verdad. Pero es su tiempo y le toca. Y el hombre también, entonces, está disfrutando de esa era de la mujer. Está disfrutando de que hay cosas que se están dando más fáciles que antes. Entonces, como dice el dicho, el que está comiendo gallina todos los días no va a ir a tu casa a comer pavos. Si las cosas están tan fáciles en la calle, es difícil que el hombre... Es tan fáciles las cosas. No pregunto, pregunto. Él me busca las bocas para que yo le tire aquí. No, pero yo te pregunto. Yo no sé, porque tal vez el ritmo acelerado de uno no nos permite. Se te está haciendo difícil a ti. A ti genérico, a ti. A ti genérico. Es que no sabemos. El ti genérico. El ti genérico. Tú genérico. ¿Tú tienes pareja? ¿Tú tienes pareja? Pero tú tienes o no tienes. Tú tienes pareja. Prieta responde a él con una pregunta. ¿Qué respeto es que te responda? ¿Tú tienes pareja? Ajá. Si lo dejamos hablar, no lo vamos a saber nada, porque ellos se responden con una pregunta, con una pregunta exacta. Porque la gente quiere saber si tú tienes pareja. La gente quiere saber si tú tienes pareja, porque tú fuiste que empezaste a hablar. No, Larry, cuidado. No señales. ¿Quién no se señalas? No señales. No, porque si tú comienzas el tema es por algo, tú tienes pareja. Tú tienes pareja. Él me da el tema. ¿Quién? Ebol. Me da el tema. Tírate esa hoy. Ajá. Y yo le pregunto por qué. Yo te explico después. El día que yo te he dicho que tienes algo, ese día tú no lo tienes. Tira tuya. La mayoría no te me refiero como el boli. Eso suena como algo. Y le digo no, pero es que... Claro que sí. Eso yo te explico después. Mira, yo te creo. Porque eso suena como algo que él diría. Dice, yo te explico después. Él lo hace todo el tiempo. Ay, no, ay, no. Y mira lo que me hace en el aire. Mira, el punto es... Él me dice, yo te explico después y mira lo que me hace en el aire. Mira, el punto es que está difícil para todo el mundo o está fácil para todo el mundo porque también estamos buscando en los lugares equivocados. Si usted va a buscar a la mujer de su vida en un teteo encendido, no la va a encontrar. ¿Lo sabe? En Twitter, en Twitter, en Twitter. No, y el tipo tampoco, no. No, en Instagram, segurito que en Instagram va a encontrar a la mujer de su vida. ¿Puede ser un amor de teteo? No, pero Twitter está bien en estos días. Mejor que Instagram. Twitter está... Twitter está bien. Y otra cosa, señores, ¿cuál es el afán con casarse? Yo no estoy en contra de la institución del matrimonio, pero no es lo que te dicen. No es lo que te han contado. ¿A conseguir una buena pareja al hombre o a la mujer? A los dos. Ya, esa es su respuesta. Vamos. Fatality. Una tercera. Fatality. ¿A quién se le está haciendo más difícil conseguir una buena pareja? ¿Al hombre conseguir una buena mujer o a la mujer conseguir un buen hombre? Definitivamente a la mujer conseguir un buen hombre. Si no, pregúntame a mí. Sí. Claro. Lo que pasa es que también ya estamos en la época donde la mujer también se puede comer la vaca por libras porque nada más ustedes se crean que eran ustedes. Claro. Actualmente la mujer se lo está disfrutando y lo estamos cogiendo chilling, pero no hay forma de conseguir un buen hombre. Chequeé este ejemplo. Tú quieres un buen hombre, ¿verdad? Ajá. Yo no estoy fichado. Exacto. ¿Y tú te has casado? ¿Eh? ¿Tú te has casado? Pero soy bueno. Tú ves, eso es ser bueno. Exacto. Pero soy un buen hombre. Yo no le diré a la mujer porque, ay, defíneme bueno. Ajá. No, no, no. No, yo estoy con Larimar. Bueno, entre comillas. Ahora, digo, estoy... ¿Por qué no tiene que decirlo, Larimar? Ya respondió. Claro. Ya respondió. Como la mujer está... Como la mujer está tan liberada, al hombre se le hace más difícil conseguir una buena mujer. Ahora, bueno. Pero no, no, no. No digas que yo estoy con Larimar y que eso fue lo que yo dije. Eso fue lo que comenzaste a decir. Eso no fue lo que yo dije. Después lo arreglaste. No. Pero eso fue lo primero que tú dijiste. El hombre que está al garete. Que la mujer está al garete. Ajá. Y es cierto. Hay un... Ah, pero hay que disfrutar. A nosotros los hombres buenos. Ah, ese angelito. El hombre de trabajo. Ajá. El hombre es la que ya... Que vivió una etapa que ya... Pero tú tienes tu pareja. Y que ya... No, pero espérate. No le pregunte eso a José. Que José... ¿Vale a veces ya lo ha dicho ya? José, tú tienes sí, José. Que vas a reclamar. Ah, José va a dicho. No, 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 no. Mira, los hombres... Los hombres no están buscando mujeres buenas. Bueno, yo estoy a la mía. Ok. Estoy a la mía. De verde, verde, verde. Como siempre. Te voy a la mía. Claro que sí. Los hombres no están buscando mujeres buenas. Claro que sí. No, mi amor. Te voy a decir una cosa. El hombre, lo que... No existiera tanto OnlyFans. Y tantos chores y tantas bailes en esta vida. Si el hombre estuviera buscando mujeres buenas. No, porque eso no es para mirar. No la quiere. Mentira. No es para casarse. No es para mirar, no es para casarse. Ellos quieren... Oye, la mujer buena no tiene suerte. No procese tu amalgura aquí. Porque el hombre quiere estar con 25 mil mujeres. Y que no procese. Y después venía... Entonces, decirle a la mujer buena, espérate ahí. ¿Y qué hiciste después? Sé buena. No, nada. Me casé. Y estaba por eso. Vamos a que la gente... Ya, lo que no, ya. La infelicidad. No, yo no opino. No, yo no opino. Ya, ya, ya. Comunícate con nosotros al Mañanero. En el 809-333-1057. Desde el interior sin cargos. 1-809-200-1057. Y nuestra línea internacional. 1-833-867-1057. Entonces, eh... Me decía, me decía. ¿Cómo va? Me decía. No, igual que tú. Nunca recuerdo. Ay, Manolo no ha olvidado. Tú y yo no estamos iguales, ¿no? Tú y yo no estás listo. No, Manolo. Ahora que está igual que tú. Yo estoy mejor que tú. No, Manolo. Buen día. Dale. Bueno, y yo gustó. Voy a hablar de menores ya. De la tipa de la foto. ¿El qué? Y yo gustó. Si te llamas al martes de la foto, no te quise tirar. Dale, dale. ¿Y el gallo? Mira. Mira. Estoy contento porque tu gente coja ayer el lunes. Pero, mi amor, termina allí. Entonces, ¿qué hacemos? ¿Termina de llegar? Está bien, está bien. Una cosa, mira. A los hombres se les hace más difícil. ¿Pero a qué es que tú vienes? ¿A qué es que tú vienes? Hablamos allá. Yo soy DJ. Soy profesor de la foto. Ok, ok. Yo voy a... Mira. A la mujer, a los hombres se les hace más difícil conseguir mujer. Porque el hombre es callejero, pero siempre anda buscando a una mujer seria. Mírate a ti lo que te ha costado conseguir. Pero, ¿qué rastreo? Pero, ¿y cómo es que hay algunos que consiguen a tres mujeres seria al mismo tiempo tan fácil? Porque yo no entiendo. ¿Por qué no están más difíciles? ¿Por qué no están más difíciles? Porque no están más difíciles. El hombre es más difícil decidirse. Tienen tres mujeres buenas al mismo tiempo. Tiene la Obrega. Porque yo no entiendo. Pero. Ya lo sé, pero este tipo no te sale el guate. Dios mío. Yo debí quedar. Yo no estoy bien todavía. No, no. Yo entiendo que a las mujeres se les hace más incómodo. ¿Por qué? Claro. Porque el hombre, como dicen las chicas de ahí al programa, somos más erros, más liberales. Ay, qué bonito. Entonces, las mujeres se toman su tiempo para conocer a un hombre. Y ese tiempo ya puede ser dos años. El hombre le puede salir mal. Y dice, como otro, un veterón con lazo. Ok. Hello. No entiendo. Y el hombre de... Él es sincero. No. Ya pedimos, ya pedimos... Inicialmente, pero después nos mató. Ya pedimos algo que se llama Vox Pro. Para que las llamadas salgan bien. Hello. Buen día. ¿Cómo estamos, chicos? Dale. Una opinión primero. Antes de a mí... Míralo ahí. Mira, hay que quitarle el estereotipo de que la mujer que está en la calle en el testeo es mala, porque la gente tiene derecho a disfrutar. Es verdad. Eso es que ella ha eliminado. ¿Y los animados discriminando? No, está bien. Ahora yo digo. El segundo, Oli, es que los hombres como nosotros, como estoy como yo, que están predispuestos en la calle. O sea, uno va a buscar a personas en la calle. Yo le hago un ejemplo. Uno sale, a buscar pareja, y la mujer que es mala, te usa. Y la mujer que es buena, está predispuesta. Está predispuesta. Ay, bendito, pero un dolor malo. No, no, es cierto. Señor, hay un dios. Está predispuesta. Y creen que uno es lo que ha visto en televisión. No, tú eres todo. Tú eres todo. No, 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 no. No señales, more. No, pero espérate. Te voy a decir una cosa. Pide la excusa a la mujer del teteo. Pide la excusa a la mujer del teteo. Exacto. Es mi defensa. Porque yo no dije mujer en teteo. Tienen derecho a disfrutar. Yo dije, el que va a buscar una relación en el teteo encendido. Cuando tú te vas a tu teteo. Eso no es nada, amor. Cuando tú te vas a tu teteo a una terraza. Señores. Es un teteo también. Yo tengo unos amigos que son para... Pero yo a un teteo en una terraza no voy a buscar al papá de mis hijos. Entiendo lo que te digo. Pero tú no lo sabes. Déjeme terminar. Óyeme, yo estoy hablando de, estadísticamente hablando, si usted va a ir, se está buscando una relación seria para estar tranquilo, en el teteo no la va a encontrar. ¿No tiene estadística de eso? Claro que sí. Mi amor, él hoy, que no me hay que ir. No pudimos encontrarla en el teteo y ser felices para siempre. Mi amor, si los dos tetean van a ser felices forever. Pero esa es la excepción, no la regla. De hecho, mi hijo, que es lo que yo más amo, vino por un teteo. ¿Cómo es? Claro. ¿Ustedes se encontraron a él? Sí. Ah, hoy tú lo amas, lo sí. Por lo menos llamo. Exacto. Hoy tú lo amas, lo sí. Tú estás tan contento con ella ahora, ¿verdad? Sí, estoy hermosamente contento. La boca tengo un teteo. ¿Qué fue? ¿Qué fue? O sea, tú no sirves. Dale. Es una pobre víctima, esa muchacha. ¿Eso es lo que te hemos enseñado aquí? No. Tú lo dices y no lo sabes. No lo depura a la gente, boli, para traerla aquí. Dale. No, no, pero déjame hablar, por Dios. Está bien, ratonazo. Mira, el tema es un poquito simple, pero a la vez un poquito jodón, porque mira, mi propia historia, todo el tiempo mi novia quiso casarse, pero que una muchacha con un semblante que yo la tengo en un altar, porque es buena, es buena mujer. Señores, que no serviera yo. Claro. Sí, eso lo sabíamos. Estadísticamente hablando. Tú no tienes que jurarlo. Claro, tú no tienes que jurarlo. Lo notamos en tu voz. Aquí es de que no sirve. La mujer es buena, pierden años y años esperando a los hombres. Dale. 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 En primer lugar, como todos sabemos, en el mundo hay más mujeres que hombres. Exacto. Por ende, la mujer también es más paciente que el hombre. El hombre, si a los dos meses no hay nada, se va de ahí. La mujer tiene más paciencia para determinar lo que quiere en la vida. Por ende, a la mujer se le hace más difícil. ¿Y hay hombres así? Pero un hombre bueno espera dos meses. ¿Cómo sí? Claro, porque normalmente estando contigo, ya están negociando la otra. A la semana. ¿Y hay hombres así? No, en serio, no, no. More, ya formamos. Bolívar, a la semana te tiran una puya. A la semana te tiran una puya. Como algo, como un poquitito subido de tono, pero todavía no es una frecura. Para ver si tú. Para la semana. Para ver si tú te leíste. Pero perdón, a la semana. A la semana. Y no, déjame que a mí me llegan con hazme tuyo. No, no, que yo no. Eso no espera ni siquiera una semana. Entonces, ¿cómo yo voy a hacer lo mío si me está enseñando el asunto? En D.E. no se encuentra la puya. Buen día, buen día. Que no. No, no, no. Óyeme, los hombres se nos hace más difícil conseguir una mujer buena que es un asunto económico. Ay, sí. A la mujer le conviene a estar la veteando. Al hombre que le conviene a estar sentado. Pero la mujer buena no hace que el hombre gate. ¿Cuál es esa? La mujer que trabaja, la mujer que no está contigo por tu dinero. No, 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 porque dinero no hay. ¿Eh? Bolívar, la mujer buena en tu vida. Es que no hay que. Es la percepción. ¿Y qué pasó? ¿Y tú también? No tengo, tengo. ¡Gracias!